Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio, señores, platos fuertes en este video. Aquí yo vengo a mostrarte, Anuel acepta y reconoce que tiene dos hijas hembra. Luego de que negó de que la niña que tiene la colombiana Meli no era de él, pues vemos que hoy en día reconoce que sí es él. Y vengo a mostrarte también, Bullying 47 junto a Tecachi y Cisnai en el estudio de grabación grabando tremendo palo. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vamos primero con este caso. Yo siempre le dije a muchos de los usuarios, le dije esa niña se parece mucho a Anuel. Nada más hay que mirar el rostro de la niña y mirar el rostro de Anuel. Ustedes van a ver que tiene un parecido muy grande. Incluso tiene parecido también a Pablito, el hijo de Anuel. Bueno, ustedes han visto el drama que se armó porque Anuel duró mucho tiempo sin hablar respecto a esa niña. Luego vimos que en el live donde Anuel le montó su pila al cángel. Ustedes recuerdan, también habló de Meli alegando de que como que Meli se había inventado esa historia. Meli era colombiana, se había inventado esa historia como para hacerle daño a Jairlin y como para aprovecharse de su fama. Luego vimos que Meli salió y habló en televisión. Pero de repente vimos que como que Meli se quitó del medio. Real, pues parece que luego de esa entrevista parece que Anuel decide reconocer a esa niña. Porque incluso la cosa entre Anuel y Jairlin no está muy bien, señores. Oigan, se los estoy diciendo hoy. La cosa está hasta un tal punto que ellos van a... Oigan, se los estoy revelando hoy. Ellos van a tener problemas por la tutela de Cataleya, de la niña. Se los estoy diciendo hoy. Porque ellos no están. Entonces, Jairlin agarró y le cambió el apellido al Instagram. Tenía el apellido de Anuel, pero se lo quitó al Instagram de Cataleya y le puso el apellido directamente de ella. Y hay rumores de que la relación entre ellos es referente a la niña porque íntimamente entre ellos y ellos no están. Pero hay unos cuantos desacuerdos. Porque supuestamente, como dicen, como que Anuel... Como que Jairlin se molestó a Anuel reconocer que esa hija era del luego de que la negaba. Es lo que se dice en el Bajo Mundo. Estos son rumores sobre ese punto, pero de que sí hay inconveniente entre ellos, sí hay. Pues vemos que el día de hoy, Anuel decide reconocer de que esa niña es de él. Y usted dirá, ¿Cómo? Eso es un grito fácil. Espérense. Este teléfono, Dios mío. Bueno, tenía el volumen alto. Anuel publicó esa imagen con su hijo Pablito. Donde le dio mención a Pablito y dice, sí, tienes dos hermanitas hermosas. Y ya pronto estamos todos juntos un día pronto en Puerto Rico. Y puso la bandera de Puerto Rico, la bandera de República Dominicana y la bandera de Colombia. Colombia, que son las tres nacionalidades de las hijas de él. Por ejemplo, Pablito nació en Puerto Rico. Cataleya, que dominicana, que le dije a ella en la nación República Dominicana. Y la bandera colombiana, él la puso para que todo el mundo entienda de que la hija que tiene con la colombiana Meli, sí es de él. O sea, que hoy en día él reconoce de que esa niña es de él. Bueno, que duró mucho para hacerlo, pero qué bueno que se pudo por lo menos usanar esa historia. Y así esa niña va creciendo y entiende de que tal vez su padre estaba equivocado. Y me imagino que si él está haciendo eso público, fue de que reconoció su error. Un punto muy positivo le damos a Anuel ahí en ese punto. Pero nada, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Vámonos con el otro caso. Déjame ponerlo aquí. Miren ahí. Lo voy a dejar hasta correr el video. Miren. Ese video que usted está viendo ahí de fondo. No tiene sonido, no tiene audio. Ese video se grabó hace horas antes de Tekashi Sidney irse de República Dominicana. Ustedes saben que Tekashi estuvo en República Dominicana, que ya se fue. Dio una entrevista aquí. También lo vimos que estuvo dando dinero en algunas personas necesitadas. Todo muy bien. Pero la sorpresa era de que aparentemente había un vínculo entre Bulleen y Tekashi Sidney. Que miren las imágenes ahí. Ellos en el estudio, Bulleen 47, su manager Only y su productor Breikol en Producidera junto a Tekashi Sidney. Grabaron un palo según me informan. Y para los que se preguntan, pero ¿cómo se dio esa colaboración? Bueno, ustedes saben que Tekashi anda con el artista cubano Leniel, que tiene una colaboración en español que la están promocionando actualmente. Que en los Mediatur que está haciendo Tekashi se está llevando a Leniel. Entonces ya Leniel y Bulleen 47 se conocían. Que hace varias semanas Bulleen 47 había publicado un video con dicho artista. Que se siente muy bien al conocerlo. Ustedes saben que Leniel tiene una salsa que muchos se identifican con él porque habla la madre. Que te la voy a tararear un poco para lo que no se sabe en el nombre del artista sepan cuál es la canción. La que dice, ¿cómo te pagó? Todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti en esos nueve meses. Ese artista. Entonces ya había un acercamiento entre Lee Bulleen. Entonces al artista anda con Tekashi Sidney. Me imagino que él fue el que hizo las conexiones para que la vuelta se debemos. Como que Bulleen no está pensando que el guajo de mi carrera y ese número de cosas como hizo el Alfa. Ustedes recuerdan que el Alfa que no acompañó mi carrera. Que esto y no colaboró con Tekashi Sidney. Que incluso en la entrevista que Tekashi dio recientemente. Él dejó claro que está en la disposición de colaborar con el Alfa. Porque al final esto es negocio. Y él no tiene nada personal con el Alfa. Así que un punto muy positivo para la carrera de Bulleen 47. Es todo lo que tengo hasta el momento. Usted que está viendo este video déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Dale me gusta a este video. Activa la campanita de notificaciones. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Síguenos en Instagram como arroba sosobritamusicreal. Y en TikTok como arroba sosobritamusicreal. Bendiciones y que papá Dios te me bendiga en grande.